Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Veréis. Hoy vamos a hablar de unos increíbles avances tecnológicos que han efectuado. Unos avances tecnológicos que no van a mejorar su calidad de vida. Posiblemente tampoco la empeoren. Lo que sí es cierto es que esos avances tecnológicos se han creado y diseñado para el control humano. Sé que en algunos vídeos me habéis oído hablar de inventos, descubrimientos y procesos por los cuales se controla al ser humano. Pero en esta ocasión vamos a traer cosas muy novedosas. Estos tipos piensan mucho, dedican muchos recursos a que esa tecnología del control humano llegue hasta puntos alucinantes. Esto es tecnología, no es ciencia. La ciencia es la que da riqueza a todos los ciudadanos. Y sin embargo la tecnología lo que hace es que crea un modelo obsolescente. Obsoleto. Crea de todo lo que tenemos algo obsoleto. Nuestro teléfono no es inteligente, hay que tirarlo y comprar uno inteligente. Nuestra tableta gráfica no da la suficiente resolución, hay que comprar una que sea más nítida. Nuestro procesador del ordenador no es capaz de reproducir los vídeos en alta definición, hay que tirarlo y comprar otro. Eso es lo que hace la tecnología. Crea modelos de obsolescencia para que usted reinvierta constantemente. Pero vamos a centrarnos en esos inventos que han creado y descubierto para su control. La verdad es que son alucinantes. Cuando he empezado a leer sobre ellos me ha llevado a una desagradable sorpresa. De cómo en realidad están utilizando esa tecnología para el control humano. Al final haremos una reflexión de por qué lo hacen. Y será interesante. Veréis. Uno de ellos son una especie de cámaras de vigilancia denominadas las cámaras pre-crimen. Y usted dirá, ¿cómo va a haber unas cámaras pre-crimen? Si yo no he cometido ningún crimen, ¿cómo una cámara puede saber que yo voy a cometer un crimen? Bueno, pues hay una empresa que se llama BRS Labs que ha desarrollado la cámara pre-crimen. Es una cámara que te graba y dependiendo los gestos que tú hagas, tus movimientos, tus ademanes y tus actos, el sistema de grabación unido a una computadora es capaz de determinar si tú eres un tipo sospechoso. Bueno, sí. Efectivamente así es. Y hay varias cámaras de estas funcionando. Y si tus movimientos en el metro no son lo suficientemente normales, si tus movimientos en la calle no son lo suficientemente normales, tal vez te estés metiendo en un lío, chico o chica. Piensa bien lo que haces. Bueno, pues esto, que aunque parezca ahora ciencia ficción, una cámara que te graba y es capaz de calcular si tú vas a cometer un crimen, esto es realidad. Y hoy, aunque nos podamos reír de ello, será en un futuro quizás algo cotidiano. Cámaras de vigilancia pre-crimen. ¿Os acordáis de la película Minority Report? En la cual, bueno, pues se detenía a la gente antes de cometer el crimen. Porque iba a cometer el crimen. Y entonces se les juzgaba por un crimen que ni siquiera habían cometido. Por un crimen que tenían intencionalidad de cometer. Pues esto es lo mismo. Cámaras capaces de predecir nuestra intencionalidad. Bien, continuamos. Han descubierto un sistema, y este es el punto número dos, capaz de capturar tus huellas dactilares a 20 pies de distancia. Sí, a 20 pies de distancia. Ni más ni menos. Eso está bien. Imaginaos, estás cogiendo la cartera, tal vez pagando en algún sitio, y una cámara con una superalta definición es capaz de pegarte una fotografía a tu mano y sacar tu huella dactilar. Esta huella dactilar, mandarla a una base de datos y hacer un perfil tuyo total. Saber quién eres, a dónde vas, si tienes antecedentes, si gastas mucho, si gastas poco. Si es habitual que vengas por aquí, si no lo es, sabría de ti muchas cosas. Te hacía un perfil. Yo sé que tú estás mirando y diciendo, bueno, ¿tú crees que realmente la CIA, la NSA o los servicios de inteligencia de algún país, incluido el Estado español, le puedo importar yo? Tal vez estés pensando eso. Pero en realidad lo que están haciendo son estudios sociológicos, de conducta humana. Si es que estos tipos saben más de ti que tú mismo. Porque tienen los mejores equipos. Fijaos. Una cámara capaz de fotografiarte tus huellas dactilares y a 20 pies de distancia y identificarte. Bueno, continuemos. Porque es que estas cosas son alucinantes. Luego hay una especie de sistema que se llama pronoscáner. Sí, el pronoscáner. El pronoscáner es un super escáner capaz de desnudarte y ver todo aquello que tienes debajo de tu ropa. Entre otras cosas. Sí, te desnuda totalmente. Seas chico o seas chica. Seas niño o seas niña. Joven, anciano, me da igual. Te desnuda. Bueno, pues esto que se utilizaba en algunos aeropuertos se está empezando a imponer en furgonetas de algunos sistemas policiales de algún país. En España no. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos ya se está haciendo furgonetas camufladas que llevan un pronoscáner. Y son capaces de ver que todos esos viandantes que van por la calle llevan ciertos objetos en sus bolsos, en sus bolsillos, tal vez en sus mochilas. Te ven. Ellos te ven. Saben quién eres. Bien, vamos a continuar con esta tecnología. La cuarta podríamos denominarlo el secuestro de tu mente. Tu mente. Tú puedes pensar que tu mente no está secuestrada. Que tú tomas tus decisiones libremente. Yo voy aquí, yo hago aquello y opino de aquella manera porque libremente lo he decidido. Pues no. Te equivocas. Tus decisiones y tus opiniones personales han sido condicionadas a lo largo de una vida. Tú eres así o eres asá porque quizás has nacido más al norte, más al sur, en alguna región independentista o tal vez no. Y tú eres de aquella manera pues porque en tu seno familiar existe un consenso, tal vez político de una manera o de otra. Eres o estás condicionado a ser de una manera. Son los factores ambientales los que te pueden secuestrar la mente. En realidad somos el resultado de una experiencia, de una larga vida. Somos lo que somos porque nos hemos forjado así. Pero imaginaos por un momento que alguien tiene unos sistemas tan sofisticados que cuando están retransmitiendo por televisión algún tipo de programa están modificando tu punto de vista y percepción de la realidad sin que tú te enteres. Créeme. Son capaces de hacerlo. De hecho, el Pentágono, concretamente la División Tecnológica, DARPA, dice que esta tecnología ya es operativa. Puedes estar viendo un vídeo en una televisión, en un ordenador, y ese vídeo te está induciendo a pensar de una manera contraria a la que tú quieres pensar. Te están manipulando, están secuestrando tu mente. Imaginaos. Imaginaos que os quieren poner dóciles, que os quieren poner violentos, que os quieren poner, no sé, de alguna manera, deprimidos, contentos, excitados, no lo sé. Porque son capaces de hacer eso. Tienen tecnología y han estudiado tanto al ser humano que saben exactamente qué es lo que tienen que hacer para que cuando tú veas un vídeo actúes de una manera concreta. Hay más cosas. Hay más cosas. Vamos a hablar de los aviones, como punto número 5, aviones no tripulados en el espacio aéreo. Veréis. El avión no tripulado, el drone, no es una casualidad. Llevan operando ya muchos años, pero el crecimiento de los drones ha sido tremendo. No solo se utiliza para la guerra, se utiliza también para la vigilancia interior de algunos países. Principalmente Estados Unidos, que es uno de los ejecutores o que más recursos económicos tienen y más unidades de esta naturaleza tienen. Drones. Los utilizan para controlar el tráfico, vigilarte, saber dónde estás, qué estás haciendo, tienen unos sistemas maravillosos y un montón de pilotos. Veréis. En Afganistán, en la frontera de Pakistán con Afganistán, hay un montón de drones. Se han cargado a miles de personas. Y estos son drones de los norteamericanos, del ejército norteamericano. Vamos a ver. Yo quiero que penséis y que tengáis la suficientemente inteligencia como para ver, primero, a el pueblo americano, la gente de Estados Unidos, como alguien, como tú, como yo, como todos, y ver a esa oligarquía que crea, hace y desarrolla estas cuestiones con fines tenebrosos contra ti. Da igual que sean de Estados Unidos, da igual que sean ingleses, españoles, da igual. Y al final la esencia humana es la que importa. Y están en un equipo y tú estás en otro. Porque es que he tenido la ocasión de escuchar a gente que dice, oh, los norteamericanos, no utilicéis los genéricos. Centrar y puntualizar de quién estamos hablando. Y no caigas en el insulto. La utilización de las palabras es muy poderosa. Y ciertas cosas se vuelven contra vosotros. Drones. Un montón de ellos. Y dentro de poco los empezaremos a ver en el espacio aéreo de muchos de los países de aquellos que estéis viendo este vídeo. Ya lo veréis. Seguro que lo sacan en oferta. Esta gente tiene la patente. Vamos a ver. El punto número 6. Aplicación de la ley utilizando el propio teléfono celular para espiarte. Tú tienes, no sé, no sé si tengo por aquí un teléfono móvil. Vamos a ver. Ah, aquí tengo un teléfono móvil. Bueno, es un poco viejo, pero no servirá como ejemplo. Bien, este es un viejo teléfono móvil. Te tengo un poco de cariño. Tiene mucho tiempo. ¿Os acordáis de este modelo? Sí, es un modelo muy antiguo. Bien. Un teléfono móvil puede hacer muchas cosas. Aparte de llamar y mandar SMS. Aparte de utilizar chateo, internet, navegar, tal vez webcam, videoconferencia. No lo sé. Puede hacer muchas cosas. Entre ellas, seguirte, vigilarte, escucharte, grabarte y todos esos datos mandárselos a alguien que quizás no sea tu amigo. Bueno, pues eso quizás se aplique de manera legal. Se creen nuevas leyes para que esos teléfonos móviles inteligentes... Este no es inteligente. Este es más bien tonto. En la actualidad, entonces era un buen teléfono. Bien. Para que los nuevos teléfonos inteligentes hagan muchas, muchas cosas. Ya sabéis que hubo un modelo de smartphone que se descubrió que seguía tus pasos y los iba marcando con un GPS donde estabas en cada momento y la ubicación. Y eso se mandaba a una base de datos. Bien. Imaginad que esto se puede hacer legalmente. Imaginad qué pedazo base de datos tendría. ¿Cómo podrías negarte judicialmente si alguien dice... Eh, oye, tu teléfono estaba allí. Tus testigos te vieron. Hay un montón de pruebas que estabas tú en ese sitio en concreto. ¿Cómo podrías negarte? Ese teléfono inteligente... Continuemos. Es que hay muchas cosas. Fijaos. Hay... Unas bases de datos muy curiosas. Se llaman biométricas. Bases de datos biométricas. A ver, ¿qué es la biometría? La biometría es una forma de medir ciertos aspectos de nuestro cuerpo que nos hacen únicos en el mundo. O en el universo. Nuestros ojos. Nuestras huellas dactilares. Nuestro ADN. Muchas cosas. Nos hacen únicos. Bueno, pues esos perfiles que nos hacen únicos se pueden grabar en bases de datos y quizás legal o ilegalmente ser utilizadas. No lo sabemos. Pero esas bases de datos existen en Occidente, en muchos países. Y posiblemente en tu país, si no vives en Occidente, y vives en México, y vives en Argentina, y vives en otro país próximo, también tengan ese tipo de bases de datos. O las tengan en proyecto. Llegará. En la India se está utilizando. Y hay 200 millones de ciudadanos. Y hay 200 millones de ciudadanos en la India que ya están o han pasado por biometrías. Los tienen medidos y tienen sus datos. Sí. Es el futuro. Más. De esto habréis oído hablar. Los microchips RFID. Los microchips, los RFID, son chips que emiten una frecuencia y te dan una ubicación. Sí, sí, sí. Se están empezando a utilizar en alumnos. En algunos países, medio serio, medio en broma, pues se está intentando hacer que este tipo de tecnología de localización y seguimiento, bueno, pues se empiece a incorporar en nosotros. Tal vez nos dan tarjetas. Tal vez algún día nos los implanten. De esto ya hemos hablado. Ya habló David Icke hace mucho tiempo. Lo cierto es que en Norteamérica, Estados Unidos, la mayor parte de los militares, de los soldados, tienen chip RFID para, bueno, pues desempeñar mejor sus funciones dentro del campo de batalla. Palabras literales. Vamos a continuar. Porque es que hay cosas muy curiosas. Esta lo es. Y es original. Fijaos. Lectores automáticos de las licencias de las matrículas. Imaginaos que vosotros tenéis una placa, una matrícula de vuestro coche, de vuestra moto, de lo que tengáis, de vuestro medio de transporte, y alguien se le enciende un pilotito y dice, eh, podíamos incorporar un elemento tecnológico a esas matrículas y poder hacer un seguimiento a esos tipos. Sus velocidades, dónde estaban, qué han hecho, se han saltado semáforos, sus ubicaciones, todo. Pues sí, ya se quiere hacer. Y de hecho, en Estados Unidos, el Washington Post, un periódico, ya hablaba acerca de lectores automatizados de matrículas que son capaces de hacer un seguimiento de las mismas gracias a unos sistemas digitales que llevan esas matrículas. Tal vez, tal vez, la pintura, que con la pintura también hay una cierta tecnología que se puede incorporar dentro de esas matrículas, tal vez incorporando elementos tipo RFID, esto llegará. Y por ley, esas matrículas que tenemos en nuestros vehículos tendrán un sobre sorpresa. Y si no lo veréis, si todo lo hacen por nuestro bien, ellos nos tienen mucho cariño, vosotros lo sabéis. Bien, vamos a continuar. Hay un desarrollo alucinante que es el software capaz de pensar, de descubrir qué es lo que estáis pensando solo con observar vuestra cara. Fijaos lo que he dicho. Imaginad un software que me está observando a mí y dice, JL está pensando en estos momentos esto. Pues sí, ya se ha desarrollado un software que gracias a una base de datos es capaz de identificar cuáles son tus pensamientos o tus ideas en ese momento en base a tus facciones. No te rías, ya lo hay. De hecho, hay un artículo de la revista New Sunset que habla de ello. Que hay un software capaz de descubrir tus pensamientos solamente observando tu rostro. Bien. Hay muchas cosas. Llevamos a 10 puntos. Pero es que incluso hay gente que está hablando hasta de luces en las calles. Las farolas de las calles van a ser transformadas para convertirse en elementos de espionaje. Como una especie de cámaras que no solo te dan luz por la noche y te permiten ver la calle, sino que harán más cosas. ¿Diversificarán las funciones de esas farolas? Y entre otras, y de esto ha hablado para Infowars Paul Josh Watson, un tipo que sabe de esta tecnología y está diciendo que se va a incorporar dentro de las farolas, no aquí en el Estado español y posiblemente tampoco en Sudamérica, pero ya está ocurriendo en algunos países como por ejemplo Norteamérica, se está incorporando farolas con capacidad de grabación, escucha, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuidado lo que decís o cuando os acercáis a una farola. Bromas aparte, vamos a continuar, porque es que esta gente no para. Bien. Una cosa que no nos damos cuenta es que nosotros cuando navegamos por Internet hacemos muchas cosas. Cuando estamos solos, entramos en sitios que quizás no entraríamos si hubiera gente cercana. Tu padre, tu esposa, no lo sé, tu marido, y entras, ves, escuchas, lees, haces cosas. ¿Crees que nadie te ve? Cuando estás tal vez chateando con un amigo con quien no deberías hablar, o tal vez haciendo algo que no deberías hacer. ¿Porno? No lo sé. Lo cierto es que los sistemas de vigilancia y las bases de datos sobre la actividad que tú tienes en Internet están en la actualidad muy avanzados. Como sabéis, JL no tiene Facebook. Lo repito, JL no tiene Facebook ni Twitter. Porque son medios que utilizan para cazar todos esos datos, hacer una minería de datos, y ejecutar o crear perfiles sociológicos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué pretendes hacer? Alguien que se parezca a tu perfil reaccionará de la misma manera aquí, en otro país. Esas bases de datos, acopladas a un software lo suficientemente bueno, son capaces de hacer muchas cosas. No es que vayan a por ti, que no van a por ti, pero realmente lo que están haciendo es capturar esos datos. Te he dicho antes, saben más de ti que tú mismo, o de mí que mí mismo. Vamos a continuar, y ya acabamos. Bien. Yo sé que algunos os vais a reír con lo que voy a decir, pero es que... No os ríais. ¿Sabéis lo que es la línea blanca de los electrodomésticos? La lavadora, lavavajillas, frigorífico, o los electrodomésticos de la cocina. La vitrocerámica, por ejemplo, el horno. Sí. Imaginaos que esas cosas os espiasen. ¿No? Imaginaos. Pues sí. ¿Tienen pensado hacer eso? Es sí. Es cierto. Veréis. Un exdirector de la CIA, concretamente David Petrus, dijo que tenían en proyecto crear sistemas de electrodomésticos de cocina capaz de espiarnos. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Dentro de poco se empezarán a imponer los frigoríficos wifi, en el cual, cuando te falte algo, llame al supermercado y te haga el pedido. Capaces de inventariar lo que tienes. Capaces de descubrir tus hábitos. Los momentos en los que pones una lavadora. ¿Qué tipo de comida estás comiendo? Una serie de línea blanca. Una línea blanca inteligente que se chivará. Y lo hará a través del wifi, a través del bluetooth, quién sabe. Pero esa idea ya pasa por su mente. Ya he dicho. David Petrus habló de ello. Y este tío era de la CIA. Este tipo era de la CIA. Esta gente, medio serio, medio broma, te la suelta y al final te la hace. Si es que toda la historia de la humanidad ha sido igual. Y nuestros hijos, cuando empiecen a convivir con esa tecnología, lo verán algo normal. Tan normal como nosotros podemos ver un destornillador. Sí, lo verán así de normal. Creedme. Y es que el objetivo de esta gente es tenernos muy, muy, muy controlados. Control total y absoluto. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué podías hacer? ¿Hasta dónde se te puede llevar? ¿Qué límite? ¿Cuáles son tus límites de aguante, de resistencia? ¿Eres un tipo paciente? ¿Dócil? ¿Eres un tipo exaltado? ¿Irritable? ¿Qué perfil tienes? ¿Cuándo saltas? ¿Cuándo te vuelves dócil? ¿En qué momentos? ¿Qué colores te vuelven más dócil? Esta gente sabe muchas cosas. Y las va a acoplar e incorporar y utilizar, tal vez no contra ti, pero contra alguien que venga mañana. Y ese control será fruto de todos esos datos que han capturado a lo largo de muchos años. Pensad en todo esto. Llevamos 22 minutos hablando de ello. No me gusta hacer programas largos. No es justo. Pero sí que es cierto que hay cosas interesantes. Y deberíamos pensar que los tipos que diseñan todas estas cosas tienen un montón de imaginación. No tienen. ¿Por qué? Porque los mejores están en su bando. Los tipos mejores que salen de las universidades, los hombres y mujeres, les contratan. Los mejores recursos humanos los tienen. Y tienen todo el dinero. Y tienen toda la técnica. Y tienen todo el tiempo. Y desde luego, cobran mucho dinero por pensar en cosas como esta. Y parecen una tontería. Pero al final esa tontería se vuelve en una dramática realidad que tú, yo y todos sufrimos. Bien. Llevamos ya mucho tiempo hablando. Y tal vez algún día deberíamos concretar. Seguiremos con todos vosotros. Sin más. Desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Un abrazo a todos. Y hasta pronto.